¡Refresca tu verano! ¡Con el gran piscinazo San Juanero 2019! ¡En el mes del amor, Regan, totalmente exclusivo! ¡Dios mío! ¡Con la noche de ella! ¡Y aparte el borrachito, borrachito, borrachito! ¡Las mejores voces de la cumbia San Juanero! ¡Siento un dolor hacia mi alma! ¡Los hermanos son de Dios! No es una aventura, no es una inició ¡Sí! ¡Exclusivos son de Ríos! ¡Este domingo 3, 3 de febrero! ¡En la piscina! ¡Vilcarota! ¡Ha llegado el momento de salir a bailar! ¡Desde las 2 de la tarde! ¡Son de Ríos! ¡Con todos sus éxitos! ¡Regalos, sorpresas, seguridad garantizada! ¡Mójate con son de Ríos! ¡Este domingo 3, 3 de febrero! ¡En la piscina! ¡Vilcarota! ¡Los Siguelos 443! ¡Altura de la cuadra 1! ¡De la avenida Vise! ¡San Juan de Lurigancho! ¡Te esperamos!